Mañana sábado continuará soleado a la mañana y parcialmente para la tarde. Todavía con baja humedad durante el día, no se esperan lluvias y con humedad en aumento para la noche. Soplarán vientos leves del este a la mañana, rotando al sureste con algunas brisas moderadas a la tarde. La mañana del sábado se mantendrá templada al inicio con 19 a 21 grados de mínima y las máximas aumentarán a 32 grados, bastante parejas entre zonas. El domingo, el cielo estará cubierto temprano a la madrugada y bastante nuboso durante el día. Soplarán vientos muy leves del este a la mañana, rotando al noreste y norte a la siesta. La humedad seguirá baja durante el día, pero aumentará a la tarde y rápidamente hacia la noche, cuando es probable alguna lluvia o lluvia débil en zonas sur y centro y una lluvia corta de 2 o 3 milímetros en la zona norte. La abundante nubosidad reducirá la amplitud térmica diaria, mientras las temperaturas mínimas aumentarán entre 20 y 23 grados. Las temperaturas máximas descenderán a 31 grados en zona sur, a 29 grados en la zona centro y en el norte las lluvias frenarán las temperaturas en 25 grados. El lunes, el viento volverá a soplar leve del este, alternando entre el noreste a la mañana y al sureste a la tarde. Volverá a estar mayormente soleado a la mañana en zonas sur y centro y parcialmente en el norte. A la tarde aumentará la nubosidad y estará algo inestable, pero solo se espera una lluvia débil en la zona norte. Las temperaturas estarán templadas a la mañana con 20 a 22 grados de mínima y calurosas a la tarde con 30 a 32 grados de máxima. Las perspectivas para el resto de la semana son de pocos cambios en las temperaturas. Solo las máximas descenderán muy levemente, desde los 32 grados el lunes a 30 grados de máxima para el sábado. Las lluvias estarán ausentes y el cielo irá perdiendo nubosidad hasta el miércoles, para recuperarla desde el jueves, de la mano de un intenso y húmedo viento del noreste que estará anunciando lluvias importantes para los primeros días de abril.